muy buenas tardes amigos bienvenidos a auto estéreos como siempre un gusto saludarlos también me da mucho gusto saludar mi querido amigo alonso maldonado cómo estás alonso buenas tardes muy bien sergio tú buenas tardes también muy bien muchas gracias que bueno oye tesla sigue siendo la marca fabricante de autos eléctricos más reconocida en el mundo en este momento por lo menos fíjate todo el esfuerzo que hizo nissan por ser la primera que lanzara un vehículo eléctrico en el mundo elif que es el vehículo eléctrico más vendido del mundo sí pero la que ganó la popularidad fue tesla sí y yo creo que lo gana por un factor similar a lo que ganó apple windows tenía mucho mayor volumen pero lo nice era por lo famoso era apple y la empresa que terminó ganando más dinero fue apple sí lo que la gente desea no era en este caso por un iphone o un iphone en su momento y yo creo que nadie desea un leaf o sea tal vez lo compras porque quieres un eléctrico y es para lo que te alcanza pero difícilmente alguien si sueña con un si no incluso todavía un bolt creo que hay más gente que diga a mira porque es acceso a precio es accesible dentro de los eléctricos y tiene el rango de un tesla y todo y sí creo que incluso puede haber gente que quiera un bolt o sea que desee un bolt el con b de burro no el el otro que de hecho se va a continuar sí pero quien quiere ya o quien puede porque incluso no nada más quieren eléctrico sino que puedo comprarme un coche de equis cantidad de miles de dólares o ya millones de pesos es un tesla no porque porque tengo en la cabeza que es como lo más avanzado en tecnología y así no está medio lejos de la realidad de eso pero es lo que la gente se imagina y pues está bien es válido que se imagine lo que quiera tesla ahora va a empezar a fabricar en china y pues llega el mercado de hace con mucha fuerza excepto en singapur singapur no tiene los tesla singapur ha decidido por una opción que me parece mucho más inteligente que la mayoría de los gobiernos en el mundo que es de el coche es algo es un lujo es algo muy caro si tú quieres andar en coche vas a pagar un impuesto que no tienes una idea y ve a los eléctricos con la realidad que otros mercados no lo ven o sea el gobierno de singapur ve el eléctrico a ver don tesla usted cómo va a reciclar sus baterías y cómo van de dónde vamos a sacar la energía para que la gente se suma a sus coches y el costo de eso cuál es o sea lo ven el paquete completo sí o sea la gran mayoría del mundo lo único que ves hay no tiene un tubo de escape qué significa es cero emisiones nos va a salvar palmas para don tesla claro también conocido como el on mascar y y singapur tiene la la idea de incentivar mucho más el transporte masivo que que los autos sean eléctricos o no sin embargo china no tiene todo lo contrario china sí quiere incentivar los autos sobre todo los eléctricos y tesla está abriendo su planta ya y va a empezar a distribuir ya el model 3 no está en procesos de certificación para ya poderlo hacer también en europa está en ese en ese sentido y ahora porque es importante china porque finalmente porque sólo venden 28 millones de vehículos nuevos al año ajá y los eléctricos también tienen a ver su fiebre ahorita y o sea tener un una rebanada de ese pastel es es bastante atractivo no y de hecho hay marcas chinas que tienen sus propios vehículos eléctricos jack es una de ellas junto con volkswagen y sat tienen hay una sociedad para ese tipo de cosas hay incluso modelos muy pequeños o de marcas como muy artesanales por así decirlo que que son eléctricos también incluso en venta aquí en guadalajara sí entonces es interesante eso ahora está la contraparte ya de las marcas y lo hemos platicado en muchas ocasiones de las marcas ya más tradicionales dentro del lo que se puede englobar como tradicional como audi que tiene una apuesta muy fuerte con el e-tron y el concepto que presentaron ahora en los ángeles el e-tron gt concept que ya sucedan que a mí me encantó o sea ese sí lo quiero más no entonces y que bueno ya empieza entonces a llegar la ofensiva por así decirlo de europa a los mercados norteamericano y al mercado asiático y se empieza por un poquito interesante no sí sí que empieza a ampliar el abanico de posibilidades a mí me gusta mucho la idea del e-tron no porque me encanta el coche en sí o sea me parece de hecho un crossover algo soso es que si es como un aguayín levantadita raro y no propone mucho pero es un coche bien hecho de verdad es un coche con los acabados que debería tener un coche que cuesta lo que cuesta un tesla tesla no lo tiene o sea los acabados de tesla son francamente malos entonces esa ha sido trae solamente mi gran crítica a los autos de tesla o sea el elevado costo y dices bueno pues es principio estás pagando el ser digamos un early adopter un adoptador tempranero si quieres y eso tiene un costo siempre pagas más por ser de los primeros en traer la novedad y es natural pero no no te da te da una gran aceleración te da un rango mayor que el promedio no alcanza tanto el que dicen o sea los 400 kilómetros que ellos dicen que sí en la práctica realmente no es así los coches tampoco son durables han tenido muchos problemas o sea además está llena de problemas por todos lados pero está dirigida por un muy carismático jefe ejecutivo que sabe promocionarse y promocionar su empresa mejor que nadie o que muy pocos y pues ahí está él es él para mí es el equivalente al steve jobs en el mundo de los coches incluso muchos dicen que es el tony stark humano no el tony stark real algo así porque ya ves que también tiene el tema de spacex y todo ese tipo de cosas que son como alternas y fue que fundó paypal en fin o sea el hombre es un genio me queda absolutamente claro pero bueno tesla como marca en sí tengo mis dudas sí lo que sí es que finalmente como dices no es la más reconocida en ese sentido en el mundo de los eléctricos yo creo que tanto nissan como chevrolet quisieran tener algo de una parte ni siquiera del reconocimiento en sus eléctricos como lo tiene tesla incluso audi sí es digo audi por lo menos ya tiene el es un audi así es pero digo sí ojalá y realmente se encuentren soluciones también diferentes para los eléctricos como mencionas en singapur que es un tema raro no pero bueno si ya ya nos toca corte bueno vamos a corte entonces sí teléfonos 31 22 42 00 31 22 42 66 y whatsapp 33 18 80 76 41 vamos a un breve corte comercial ahorita regresamos con más aquí en auto estéreo comunicación sin rodeos zona 3 la radio específica en el 91.5 muy bien amigos estamos de regreso aquí en auto estéreo vamos con preguntas alonso sí buenas tardes los considero los mejores en análisis de autos muchas gracias y los objetivos y objetivos la mayoría de las veces o sea no siempre pero la mayoría de las veces por lo menos ya es ganancia si ya es ganancia pueden por favor probar bike quiero saber su opinión que es más experta no depende de nosotros depende de bike claro tanto corporativo como alguna de las agencias que si no nos no podemos llegar y decir ya vengo por tu coche bye pues no no por lo por lo pronto bye bye sí pero qué raro que no bueno no es raro es sarcasmo un poco no pero qué raro que no se acercan mira hay un periodista un amigo nuestro de la ciudad de méxico muy conocido en youtube más que nada que probó el bike le hizo mil pedazos a la x25 sí la más la más chiquita creo que sí es esa sí y creo que después de eso la marca quedó como ciscada así quedó como la burra no era risca y como que no quiere que nadie más los maneje bueno pues sí está en su derecho claro pero bueno recomendación de partner para trabajo diario pues es mira es buena nada más te comento lo siguiente en ahora en enero llega la nueva partner expert y en marzo llega la nueva partner la rifter que es la nueva partner pero es muy buen producto sí es muy van a llegar más caras entonces hay que valorar ahí no es una buena suv la mitsubishi montero sí la límite es más equilibrada entre terreno entre todo terreno y asfalto que la montero sport que es mucho más de asfalto perdón que es mucho más de tierra que de asfalto pero si quieres algo mixto entre asfalto y tierra hay mejores opciones en el mercado este que la montero límite me parece si quieres radical algo radical de wrangler si quieres algo que funcione entre los dos la toyota land cruz también es muy cara la land cruz pero es un producto realmente superior y una gran cheroqui por ejemplo me parece mucho más interesante y equilibrada entre las dos cosas que una montero límite ya la montero sport si dices pues es que necesito un todo terreno pero quiero que también funcione bien y seas relativamente suave o más tranquila sobre el asfalto es mejor la montero sport que un wrangler si de hecho a ti no te gusta el diseño verdad macon no no me gusta nada el diseño ya me acostumbré ya lo veo y dice mira pues ya no me hiere los ojos un portal de autos que me recomienden para comprar un vehículo usado pues hay varios puedes ir a ticsos puedes ir a autocosmos puedes ir a el informador hay varios google básicamente te metes puedes buscar ahí un este salud gracias saben cuáles son los autos nissan que se están quemando en el barco en el pacífico no no tengo idea ni siquiera sabía que había un barco en el pacífico si hay un hay un barco con creo que son 3500 autos que se está ahí quemando mira pobrecita ahí está si ni modo que pena cuál es el rendimiento real en ciudad de una scross pues a mí me está dando 12 pero apenas lleva 500 kilómetros entonces a tu vez turbo a la mía la busta por acá también saben cuáles son los meses flojos en venta para comprar un coche o dónde puede haber cuándo puede haber más promociones mira los meses flojos en venta son los meses cuando las mujeres se ponen más tranquilas más calmadas no la hace de tos no dicen que no tienen nada no dicen que no tienen nada esos son los meses tranquilos todos los demás son igual de pesados si si tú sabes cuáles son esos meses pues no dices por qué porque nosotros no sabemos y de sarcasmo aparte eso ya no hay o sea no hay un ay cuál es la mejor fecha para comprar un coche en el año no existe hay el mejor día que es el último día de cada mes en ese día si puedes negociar con las con las agencias y lograr algunos descuentos o que te regalen algo no sé ¿sí? porque todo está en el cierre y tiene la presión y tiene sus presiones pero un mes específico no no existe ¿qué me recomiendan más? Palio Adventure o Suzuki XL7 necesito algo para también como fuera del asfalto usado que no pase 150 mil pesos yo me iría por la Palio si de preferencia manual si manual si es automática mejor cualquier otra cosa ¿qué opinan de el McLaren Senna que se quemó? pues nada es muy triste pero el que tiene Palio McLaren Senna no está así ay pobrecito de mí ¿ahora qué voy a hacer para comprar? sí y ¿sabes qué pasa? que para mucha gente es como es que chocó el Ferrari o es que se quemó el McLaren es un coche como cualquiera pasa y puede pasar con un Zuru y con un Senna o sea y mañana saldrá otro super deportivo y probablemente ese dueño se compre el otro y sí claro pero ¿por qué se quemó? si esos coches son super coches donde deberían quemarse pues tantas cosas pudieron haber pasado hay un video de un Lamborghini en Dubái que su dueño está como este faroleando parado en un semáforo y acelerando en una de esas una llama sale del escape y le prende fuego a la calavera y el cuate de atrás la está filmando sí alguien se ve la está filmando y le empieza a gritar y decir como que no le hizo caso salió y se quemó todo su Lamborghini sí sorry y hay infinidad de fallas que puede tener como cualquier otro coche ¿cuál era la falla? ninguna el dueño la falla era el dueño claro y fíjate que aquí no es tan común pero no estás dado un poco por lo menos en Estados Unidos es donde yo más he visto en los freeways coches que tienen como algún tipo de problema de calentamiento y con llamas y cosas así sí es que se llaman freeways pero no están libres de ways pero bueno ¿ya nos vamos? sí ¿alcanzamos una rápido? una a ver ¿creen que el precio del Ford está en 390 el Ford GT sea cercano a 390 mil pesos? debería si es más este va a vender menos de lo que así es pero uno nunca sabe gracias Alonso gracias amigos nos vemos aquí el día de mañana en Auto Estéreo en 915 gracias 91.5 FM